La noche me levantó a mis manos, me quedó, me voy a respetar Todas mis pulmones se me duerme la vida que te quitas Al andar en otras direcciones, en las que subió, pronto me olvidaste No tengo lo que has puesto, no hay nada en mí, por el chat No sé cuando se dubita sus principios, lo hacen pie Lo hacen pie, lo hacen pie, y me estoy tocando tu ¡Suscríbete al canal!